Hablamos con María del Carmen Cabra, la delegada municipal de festejos, cultura y turismo... ...sobre este tercer encuentro de vehículos antiguos clásicos, Ciudad Utrera. ¿Qué balance se puede hacer de este evento? Hombre, pues yo creo que es un balance muy bueno y muy positivo. El cambio de ubicación ha sido estupendo, ha sido todo un acierto por parte del club... ...y han podido reunirse aquí, aparte de más de 125 vehículos. Las últimas inscripciones que estuve mirando antes de dar unas declaraciones iban por 125... ...y bueno, pues la cantidad de público y la tranquilidad con la que se ha paseado... ...se ha podido disfrutar de esta exposición, pues ha sido todo un éxito. ¿Ha merecido la pena el cambio de ubicación? Sí, sí, sí. No cabe duda que siempre te cabe el temor de última hora... ...bueno, pues porque el sol hubiera pegado demasiado fuerte, porque hubiera llovido... ...pero la verdad es que, bueno, aquí han entrado los 125 vehículos de una forma muy tranquila... ...se han expuesto estupendamente, la gente ha podido fotografiarse con cada uno de ellos... ...abrirlo, visitarlo, mirarlo por dentro y sobre todo pasear por esta desplanada... ...con una temperatura magnífica. ¿Ha habido vehículos auténticas joyas, antiguos, de todos los modelos, tiempos...? La verdad es que hay todo, hay vehículos que todavía una recuerda porque los ha visto en la calle funcionando... ...porque los ha tenido algún vecino o alguien conocido... ...pero hay verdaderas joyas que como no sea en un evento como este, es imposible de que se vean. Motos, bicicletas, vehículos, a cada cual más elegante. La verdad es que hay de todo, al que ama este mundo y es aficionado a este hobby... ...pues la verdad es que hoy es una oportunidad única de poderlo contemplar... ...y para el que no lo es, pues la verdad es que también es un momento único... ...para poder pasear por Utrera, echar una mañana de domingo en tu ciudad... ...y contemplar estas verdaderas piezas que como tú bien dices son verdaderas joyas hoy en día. ¿Algunas han venido desde muy lejos? Sí, mira, han habido algunas de Extremadura que no han podido asistir en horario completo... ...a la inscripción y al evento, pero registradas e inscritas desde los pueblos más remotos de Málaga... ...ha sido el premio al final al vehículo de más distancia... ...por kilómetraje, recorrido de carretera, y prácticamente de toda Andalucía. ¿Habéis dado un paseíto por Utrera, no? Han dado un paseo, una representación de automóviles, motocicletas y bicicletas... ...y después en grupos organizados, pues la verdad es que otra de las ventajas que se tenía al venir aquí... ...es que aquí te permite que el vehículo pueda salir en cualquier momento y volver a aparcar... ...entonces han estado saliendo en grupos de cinco o seis... ...y han estado dando algunos paseos por distintas barriadas de Utrera... ...volverán a repetirlo de aquí a un par de horas. Bueno, ¿alguna cosa más quieres añadir? Bueno, pues nada, hoy hay que darle las gracias a todos los que han participado... ...al público en general, que yo creo que han disfrutado de una buena mañana... ...el tiempo acompañado, es un encuentro más y una apuesta más por hacer venir... ...hoy las caras, nuestro público de Utrera pues ha paseado y se ha ido... ...lo veías venir por la calle Cristóbal Colón y el paseo... ...pero el público estable que ha estado aquí son 300, 400 caras de gente que nos visita... ...que esta tarde van a pasar a visitar nuestro patrimonio. Venga, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí.